¡Suscríbete al canal! Reloj, reloj despertador, solo que no lo he probado, no sé si funciona, un perfume flamingo, esto es un lubricante íntimo, estos son cepillitos de este ratoncito, de ratoncito, de estos de sonrisita. Es que en fuller viene uno de ratoncito, se supone que pedí cinco, no sé dónde quedó, uno ya lo agarró mi nena y otro no sé dónde quedó, por aquí nada más hay tres. Delineadores, bueno tono plata, negro, este es un plumón para cejas, si mal no recuerdo, de la línea tattoo. No, a ver, ah sí, es que pedí en dos tonos porque me encargaron uno, pero no medían el tono exacto, entonces pedí dos, a ver cuál le gusta. Igual me pidieron un labial que durara en tono vino, yo en el catálogo este lo vi como tono vino, pero no, parece que no. Este es un brillo, un labial de la línea flor de porcelana y como producto muestreo llegó este delineador en gel. Yo pensé que yo lo había pedido, pero mira, dice, gratis el delineador punta plumón, la definición exacta para tus ojos, ah, este no, el aplicador yo creo. Estimada Dama Aravela, tu caja de pedido campaña 14, recibe automáticamente el nuevo delineador en gel con resino para ojos en su presentación original a un precio más bajo que en la campaña de lanzamiento. Precio demostrador 33 pesos, precio folleto 50, ahorra más del 30 de descuento. Su fórmula contiene extracto natural de resino, aporta una pigmentación increíble con efecto mate y de larga duración. Con su práctico aplicador, crea desde líneas delgadas a gruesas, muéstralo a todas tus clientas, sobre todo jovencitas, les encantará. Recuerda que ese demostrador te encuentra como una unidad para la promoción vigente. No sé cuál promoción sea vigente. Llegó este de atractiva venta. Los tintos están en 60, a mí me gustan. Yo he probado el tono rojo. Bueno, si no se ve bien, después les saco fotos, creo que no se ve bien. Una flauta, bolsitas. No, no se ve bien, mejor después les tomo fotos. Y bueno, eso es todo por mi video. Gracias por verlo. Bye. Gracias. 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 Huele Frutal No sé, como piña durazno Frutas tropicales A eso huele Hay otro perfume Creo que a la vela Que huele muy similar Pedí estas piñitas Pues piña Esa es fresa creo Una espiña y una es fresa Y pedí este Acondicionador en crema Y esto que es Loción, efecto relajante Para pies y piernas Uy, se cayó Y este rimel, bueno, máscara para pestañas A prueba de agua Varios delineadores Son los nuevos tonos que salieron Bueno, eso sería todo De lo demás les sacaría foto Porque Como estoy sosteniendo la cámara Hay mucho movimiento Dice La alegría de la grosella negra Se cocina con la osadía de las notas De flor de loto Y la calidez del ámbar Haciendo de night look Dance Tu fragancia ideal Para disfrutar la noche No tiene Es grosella No tiene este Notas tropicales Ni nada Grosella Flor de loto Y ámbar Bueno, eso es todo Por este video Gracias por verlo Bye Olvidé que quería grabarles Esto No sé si es fresa o cereza No recuerdo Ah, pensé que aquí debe decir Cereza Y este es de Piña Y huele tal cual Piña, cereza Ahora sí Gracias por ver el video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!